¿Qué tal? Muy buenos días, lunes ya iniciamos la semana de este mes de noviembre, vamos a conocer las condiciones a detalle. ¿Cómo amanecemos? Con 17 grados a esta hora de la mañana, el viento ligero, casi imperceptible a 3 kilómetros por hora, la humedad reportando el 56% y la presión atmosférica en 1,015 milibares. Para hoy no tenemos pronóstico de precipitación, tómenlo en cuenta, estará dominando una condición de cielo completamente despejada. La máxima para hoy llegará a 24 grados y se espera que a las 10 de la noche la temperatura esté rondando los 18 grados. Próximos cuatro días, ¿qué es lo que tenemos? Tendremos condiciones de cielo cambiantes. Todavía mañana, martes, el cielo estará despejado, la máxima calurosa llegando hasta los 31 grados. El miércoles se activa el pronóstico de lluvia, estamos hablando de un 40-50% de probabilidad de precipitación. Persiste el pronóstico de lluvia para jueves con el cielo completamente cerrado. Tras la llegada de un nuevo sistema frontal. Aunado a esto viene el descenso de la temperatura. Máxima de 31 el martes, máxima de 22 el miércoles y máxima de 17 el jueves. Vemos cómo cae la temperatura entre miércoles y jueves tras el paso de este sistema frontal. Rápidamente se va a recuperar ya que para el viernes se espera la máxima, está llegando a 25 grados. En cuanto a valores mínimos, miércoles y jueves serán las mañanas más frescas con temperaturas de 10 y 14 grados. Volveremos adelante con más información. Muy buenos días. Gracias José Luis. La temperatura ya va subiendo, ya está marcando los 18 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Recuerde que hoy va a subir más el termómetro, tendremos un cielo despejado. La mala noticia es que desde muy temprano la calidad del aire pintaba desde mala a muy mala en varios sectores. Ve a continuación. Vamos a conocer cómo se encuentran ahorita justamente a esta hora de la mañana. Ya son las 8 de la mañana con 39 minutos. Y ya acá dereita, la zona del Obispado y Escobedo siguen manteniéndose como mala. Pero muy mala la tenemos ya en Apodaca, en San Nicolás, en la zona de la Universidad, en la zona de la Alianza y en Juárez. Ya se está marcando como muy mala la calidad del aire. Ya sabemos que cuando tenemos este tipo de calidad del aire no es recomendable salir a hacer actividades físicas al aire libre. Recuérdelo, tómelo en cuenta. Preferiblemente trate de hacerlo todo en casa. Vamos a conocer temperaturas también para esta jornada. Llegaremos a una máxima de 24 grados, muy agradable. Va a subir el termómetro. Por la noche el termómetro descenderá a 18. Todavía mañana, martes, hará más calor porque estaremos llegando hasta los 31 grados. Esa será nuestra máxima. El cielo permanece completamente despejado. Miércoles y jueves se nubla el cielo. Aparece el pronóstico de precipitación. Estamos hablando de un 40-50% de probabilidad. Las temperaturas van a disminuir. Las mínimas entre los 14 y los 10 grados y las máximas de 22 y 17 grados. Van a descender debido a la llegada de un nuevo sistema frontal. Pero no se queda mucho tiempo este cambio ya que el viernes vuelve a subir el termómetro. Se despeja el cielo y llegaremos a una máxima de 25 grados. Los miércoles y jueves serán los únicos días frescos de esta semana. Vámonos ahora a la siguiente imagen en donde le voy a presentar los sistemas que actualmente están generando condiciones de inestabilidad acá en nuestro país. Dos canales de baja presión. Uno que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental. El segundo que lo tenemos en el interior de la península de Yucatán. Ambos canales de baja presión refuerzan el flujo de humedad del Mar Caribe y del Golfo de México y permiten condiciones de lluvia desde los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Todas estas entidades nos marcan precipitaciones. Se estarán reportando rachas de vientos importantes, sobre todo en los estados del noroeste, por el acercamiento de un nuevo frente frío. En el norte y noreste del país también se estarán reportando vientos un poquito más ligeros, no tan fuertes como los del noroeste. Y por supuesto, el ambiente frío prevalece en los estados de la Mesa Norte. Vámonos ahora a conocer el total de luz solar por esta jornada, 10 horas con 40 minutos. Y la siguiente fase lunar será una luna cuarto creciente, quedará a cambio el miércoles 30 de noviembre. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Va a ser una estupenda mañana de lunes.